¿Os habéis preguntado quién podría haber maltratado a Carly? ¿Y a Silly? ¿Y quién puso el cable en el jardín del doctor? ¿Y quién incendió el granero? ¿No? Una película de Michelle Haneke ¿No teme que sus alumnos se rían de usted por bailar conmigo? ¡Martín, cuidado! ¿Por qué va a querer Dios que mueras? ¿Todo el mundo se muere? Sí. ¿Todos? ¿De verdad? Sí. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No me eches, por favor. Me da miedo ir sola por el camino. Sé quién ha cometido todos los crímenes. ¿Quién? Cuando erais pequeños, vuestra madre os ponía a veces una cinta en el pelo u os la ataba al brazo. El color blanco de la cinta os recordaba la inocencia y la pureza. ¡Miserable! ¿Qué está pasando aquí? Por favor, perdónenos, padre. Por favor, perdónenos. La cinta blanca. Una película de Mishael Haneke. El blanco es, como todos sabéis, el color de la inocencia. El blanco es, como todos sabéis, el color de la cual es suerte. El blanco es, como todos sabéis, el color de los condere. El blanco es, como todos sabéis, el corazón, el cérebro. El blanco es, como todos sabéis. Gracias.